¿Por qué no tomar un buen café? Mientras charlamos de literatura, arte, cultura, acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es... La Biblioteca, con la conducción de Nery Peña. Y hoy en La Biblioteca vamos a hablar de un clásico de la literatura paraguaya. El fin de Chipi González, de José María Rivarola Mato. Para eso, lo tenemos de invitado al maestro, a Bernardo Nery Farina. Maestro, bienvenido a La Biblioteca. Muchas gracias, Nery. Y es un placer estar de nuevo aquí en este espacio cultural ya tan prestigioso en la radiofonía y en la televisión. Ya mucha gente me ha hablado de La Biblioteca y hay mucha gente que sigue La Biblioteca. Y entonces eso es muy importante en la labor de la discusión de nuestra literatura. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Entonces, el fin de Chipi González, una realidad paraguaya. Sí, y habría que comenzar hablando primero del autor, José María Rivarola Mato, que es uno de los próceres de nuestra literatura y hoy es quizás poco conocido. Y quizás está un poco obnubilado también por la fama de su hermano, de Juan Bautista Rivarola Mato. José María Rivarola Mato es hermano mayor de Juan Bautista Rivarola Mato. Y José María Rivarola Mato es uno de los iniciadores de la literatura así con tinte universal en el Paraguay. Fíjate que forma parte del trío de los grandes autores que en los años 50 comenzaron con la gran literatura paraguaya. En 1952, Gabriel Casaxia con la babosa. José María Rivarola Mato con follaje en los ojos. Y un año después, 1953, Augusto Roa Bastos con el trueno entre las hojas. Los tres fueron los que comenzaron con esa literatura que superó ya aquella etapa de lo bucólico y de lo meramente rural para entrar en el tema psicológico y en el tema universal. Y los tres fueron los fundadores de la gran literatura paraguaya. Y los tres escribieron en la Argentina. Y es más, la babosa y follaje en los ojos nacieron en posadas y después se publicaron en Buenos Aires. Y José María Rivarola Mato tuvo una gran experiencia de vida porque él, perseguido político por sus ideas, tuvo que ir al Alto Paraná en aquellos años finales, años 40, en aquel Alto Paraná que era selva salvaje, selva bravía. Fue lo que se llama embarcadizo porque él tuvo que comprar un barquito para ser de macatero en el río Paraná y vivió la selva de aquel tiempo y vivió lo que fueron los obrajes de aquel tiempo y vivió ese Paraguay profundísimo que a él no le contaron, sino que él lo bebió desde adentro. Y eso le sirvió a él, esa experiencia de vida le sirvió a él para su obra literaria posterior. Primero con follaje en los ojos, que fue una novela, su primera novela, y después para su obra teatral, porque él está más catalogado como dramaturgo que como narrador. Y dentro de esa dramaturgia está El fin de Chipí González, que es una obra teatral que él la escribió en 1956 y se representó por primera vez en 1965. El fin de Chipí González es una obra también fundacional en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque vence una de las dificultades más grandes que se tenía en aquel momento para escribir tanto en narrativa como en teatro. ¿Cuál era esa dificultad? El lenguaje. Esa dificultad en el lenguaje había superado un poco Roa en el 52 con el trono de las hojas, donde usa ese castellano paraguayo que es mezcla funcional entre el castellano y el guaraní y una recreación del castellano muy al estilo nuestro. Y también en el fin de Chipí González se nota eso en José María Rivarón Lamato. Él utiliza un lenguaje así como nosotros escuchamos hablar al hombre del campo, al hombre rural. Y más aún, al hombre rural de aquel tiempo, los años 50 y comienzos de los 60, en que el Paraguay era un país rural. Por más que viniera a lo urbano, era un país con mentalidad rural. Con pensamiento rural y con lenguaje rural. Y eso se nota en el fin de Chipí González perfectamente. Y ese lenguaje es una herramienta que utiliza Rivarón Lamato en esta obra para que su mensaje trascienda más y le llegue mucho más al sentimiento del lector. Quizás al leer esta obra como obra teatral, pensemos en cosas que hoy ya están lejanas para nosotros. Porque es un Paraguay muy rural. Y un pensamiento muy rural. Pero todavía perviven ciertas formas de ver las cosas. El bareté, la prepotencia, la impotencia de los jóvenes por sobrellevar una vida dura en el campo, la pobreza, esa marginalidad dentro de un mundo del cual los pobres piensan que es muy difícil trascender, las posibilidades que se presentan en la vida, todo ese tipo de cosas que subyacen en el fin de Chipí González y que hacen que esta obra sea una obra que todavía llega al espíritu del lector. Es una obra corta que se lee rápidamente. Yo, gracias a esta entrevista, volví a leer el fin de Chipí González anoche después de haberla leído hace mucho tiempo y volví a sentir la misma emoción que había sentido en aquella primera lectura. Maestro, estamos hablando de, como lo decías, de esa situación rural. Nos ubicaste en contexto para conocer más al autor. esta versión la que trae Criterio Ediciones es una edición bilingüe y habla del guaraní paraguayo, no del guaraní académico y justamente en una entrevista estuve hablando con Tadeo Zarratea y él me decía que no, que el guaraní paraguayo es el que se debe implementar en los libros y no ese guaraní académico que nadie entiende. El film de Chipí González con el guaraní paraguayo, ese guaraní del hombre del campo, ese guaraní que la gente entiende y me hablas de que es una realidad ya muy lejana la que se vivía, pero sin embargo yo te quiero comentar una experiencia. Tenemos un alumno en la carrera de periodismo, viene de Arroyos y estero, no está a muchos kilómetros de Asunción. Para las materias prácticas viene a Asunción acompañado de la mamá. Yo quería saber por qué siempre la mamá la acompañaba. Ayer me enteré. Si la clase termina a las nueve y treinta va, van hasta la terminal porque ya no tienen colectivo, quedan a pernoctar o para quedan a descansar en la terminal por decirlo así hasta las cuatro y treinta de la mañana. Cuatro y treinta sale el primer colectivo. Es el ideal del joven del campo. No está lejos. Pero esta comedia en tres actos en realidad no sé si no sé si llamarlo comedia. tiene un gino. Nosotros la etiquetamos como comedia cuando chico. Pero cuando nosotros ir al teatro era ir a la comedia. Esa era una etiqueta. Esta esta podría denominarse un drama pero con la con la ventaja de que José María Rivarola la mato como todo hombre de gran cultura tiene un sentido del humor finísimo que hace que ese que ese drama se atinúe un poco tanto en el lenguaje como en el manejo de las situaciones como en la como en la participación de los personajes en la descripción de los personajes y la reacción de los personajes. Y volviendo al tema del guaraní. Acá más que el uso del guaraní lo que se hace es una mezcla de ese castellano rural porque en aquel tiempo era muy difícil escribir en guaraní para que un público de Asunción entendiera una una obra así en guaraní puro. Además de Orolo la mato no era un guaraníólogo no manejaba el guaraní así como maneja mucha gente hoy y además el guaraní en aquel tiempo tenía una grafía diferente que hacía que aún fuera difícil escribir en guaraní y acá lo que se utiliza es algunos afijos algunos sufijos y algunas formitas de guaraní adheridos al castellano y eso hace un lenguaje paraguayo porque sobre el guaraní vamos a discutir mucho tiempo yo recuerdo la gran discusión que había entre el padre Melía y Carlos Villara Marzal porque el padre Melía decía que la tercera lengua del paraguayo es el yopará entonces había una gran discusión y creo que difícil que lleguemos que lleguemos a un acuerdo hoy ya estamos tenemos más clara la película con la aparición de la academia paraguaya de la lengua guaraní con la aparición de la grafía guaraní que ya es una grafía oficial y hoy ya tenemos bastante bien delimitado eso pero se nos crea una dificultad hay un guaraní demasiado académico que está fuera del alcance de la gente y hay un guaraní que habla a la gente en la calle que ese es el guaraní paraguayo también es nuestro guaraní porque guaraní puro nace de los tupí allá en Brasil y todo ese tipo de cosas y hoy es muy difícil y hoy inclusive en la enseñanza uno se da cuenta de que se está enseñando un guaraní que no es el guaraní que habla la gente y que se crea otra dificultad entonces con el fin de Chipi González nosotros aprendemos al uso de ese castellano cotidiano engarzado con el guaraní que es el que habla nuestra gente del campo y esa experiencia que montas vos del chico es una experiencia que te habla que todavía existe un país rural no puede ser que no haya un transporte público de acá de Asunción a cuánto 40, 50 kilómetros que te deje a la noche sin transporte y bueno y esa realidad y vos sabés que las realidades de los pueblos se reflejan en su modo de hablar también porque el modo de hablar utiliza un lenguaje que está de acuerdo con la necesidad expresiva de la gente de las necesidades que tiene la gente de decir lo que le pasa y cómo le pasa entonces es muy difícil encasillar el idioma dentro de lo académico y huyendo de lo que cómo se expresa el pueblo y el fin de Chipi González nos enseña cómo se expresaba la gente durante el tiempo y cómo se sigue expresando la gente hoy porque uno escucha a los chicos de hoy también y hablan este castellano con mezcla de guaraní y mezcla de yoparán y hoy más todavía porque nuestros chicos descubrieron el idioma guaraní este es el único país en el mundo donde se canta rock en idioma autótono en guaraní entonces debemos valorizar eso y debemos valorizar las obras literarias que rescatan ese lenguaje del paraguayo de los años cuarenta cincuenta porque ese lenguaje está vivo todavía tanto en obras como el fin de Chipi González de José María Rivarola Amato y las obras de Roa que fueron los hombres que nos dijeron señores aquí hablamos así porque anteriormente también los literarios paraguayos hablaban del tú y de vosotros y tenían dificultades para llegar al alma del pueblo y entonces fueron los grandes escritores los grandes literarios como el caso de José María Rivarola Amato los que nos dijeron así hablamos nosotros y así nosotros presentamos nuestras obras porque así nosotros llegamos al pueblo entonces es muy valioso leer este tipo de obras porque nos está acercando a nuestra realidad no solo lingüística a nuestra realidad real realidad conductual y realidad de manifestación espiritual como una nación que tiene una una identidad muy 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 propia y que se refleja en su lenguaje claro el final tiene un final no sé si si cuento el casamiento de Cipriano González pero no hay apoyar no sé cómo hacerlo pero comentar porque hay una historia muy interesante otra vez que el juez le lea varias historias y otra vez que el juez le lee al acta y le dice pero y acá estaba le dice y en ese en ese yo para que nosotros los paraguayos hablamos aquí hay varias historias y comienza muy bien la historia y ahí se usa el ingenio y el humor de de Rivarola Mato en la presentación de la obra en ese diálogo previo entre el demonio y el ángel que al final son la misma cosa el demonio y el ángel son dos caras de una misma moneda porque después se dan cuenta ellos el ángel y el demonio que son de que provienen de un mismo lugar y tienen un mismo fin y entonces ese ese diálogo inicial entre el ángel y el demonio va creando una situación que después se va a ir desarrollando y va a culminar en un en un final que como en aquel tiempo tiene una una connotación muy especial porque ese final es un final que desborda todo el drama que se que se vive a lo largo de la obra y que se va que se va haciendo como un proceso de conflictualización de las cosas un chico Chipi González hijo de una familia rural venida a menos en un pueblo donde hay un comisario que es el que marca la lo que marca el que marca la ley porque él es la ley es un reflejo del Paraguay de aquellos tiempos porque toda la dramaturgia de aquellos años 50 y 60 presentan historias de ciertos lugares que uno se da cuenta que esos lugares es el país completo incluso la obra de Allimora que era el único estronista que podía criticar al estronismo y toda la obra precedente ya incluso Julio Correa en aquellos tiempos presentaba pequeñas historias que eran en en menor grado la historia del país y aquí en el fin de Chipi González se nota también eso ese pueblo donde hay un comisario todopoderoso y donde hay un juez que hace lo que le dice el comisario inventa un casamiento sin la participación de los novios sin la participación de nadie él nomás él nomás hace responde la pregunta y en representación de los novios hay una sola persona que dice sí a las dos preguntas usted quiere como marido a fulano sí dice el tipo y usted quiere como esposa a fulana sí dice el tipo son situaciones delirantes que a nosotros nos parecen pero ocurre ocurrió en nuestro país y sigue ocurriendo todavía porque la prepotencia permanece y la prepotencia en nuestro país está por encima de la ley y la ley en nuestro país es letra muerta en muchas partes todavía quizás en aquel tiempo esta obra sea todavía en aquel tiempo un poco ingenuo porque ahí no había comunicación no había esa conexión con el mundo que nos enseñara todo lo que está pasando afuera y que lo que estaba pasando ahí adentro era una cosa así delirante hoy es un poquito diferente porque hay más comunicación en el mundo pero ese ese mismo embarete esas mismas esas mismas situaciones insólitas que se crean por efecto del poder perviven y eso se nota en el fin de Chipi González que nosotros podamos proyectar a lo que hoy es y también ahí está el tema de los sueños de la proyección de los jóvenes eso que hablabas vos el chico que viene de la clase y eso eso es conmovedor un sacrificio como eso en pleno siglo veintiuno te imaginas en aquel tiempo los años cincuenta un chico rural que no lee ni escribe y que tiene una sola habilidad saber jugar al fútbol y que sueña con venir a la capital a jugar y que al final no quiere venir demasiado porque tiene miedo de dejar su pueblo su ámbito sus padres y no sabe leer ni escribir y tiene un amor imposible entonces ese tipo de situaciones que reflejan un poquito aquellos problemas en la juventud que son los mismos problemas de hoy en otra dimensión quizás pero esta obra leer esta obra de los años cincuenta escrita en los años cincuenta en pleno siglo veintiuno nos da la pauta de que muy pocas cosas han cambiado en nuestro país y que muchas de las realidades actuales se explica en ese pasado no muy lejano del Paraguay así como nos explica José María Rivarola Mato en el film de Chipi González claro y así como lo decías al inicio un ángel aburrido Saúl el ángel aburrido que busca problemas y de ahí se inicia todo para comentar una realidad nacional yo creo que la realidad del comisario sigue latente la del juez también a veces sí el juez que te inventa un caso te inventa un casamiento y hoy un juez o un fiscal te puede inventar un juicio fíjate nomás que hoy hay una situación delirante hoy en el siglo veintiuno comienzos de abril del siglo veintiuno en que hay una persona una diputada denuncia a una diputada por un hecho un diputado denuncia a la misma diputada por otro hecho un juez acepta la denuncia de la diputada contra la otra diputada y un juez rechaza la denuncia de un diputado contra esa diputada en el mismo caso delirante el Paraguay delirante es decir la justicia todavía pasa por situaciones delirantes como la que pasó Chipi González con un casamiento que a lo mejor después se va a enterar porque él se casó en ausencia en ausencia de él y de su novia y los dos no sabían que estaban casándose por un juez que solamente tenía en frente al papá de la novia que era un comisario y una cosa así como decía aquel borracho de la arbolada Chambótigo Bueno maestro muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la biblioteca por el grupo Ñanduti gracias y gracias a vos por recordar por rescatar un poquito esta obra y también hay que agradecer a Criterio a nuestro amigo Gatti por haber hecho la reedición de esta obra esta es una edición bilingüe en castellano paraguayo y en guaraní a través de Miguel Ángel Mesa que es una traducción fantástica porque yo también estuve tratando procurando leer esa traducción que es en guaraní guaraní y que es muy importante también que conozcamos entonces esta obra bilingüe nos acerca a este castellano paraguayo y a ese guaraní que son parte de nuestra misma esencia es cierto reitero el guaraní paraguayo por Miguel Ángel Mesa no es guaraní académico que no se entiende gracias maestro inventado claro inventado gracias maestro por estar aquí en la biblioteca igualmente hasta pronto hasta siempre y ahora en la biblioteca escucharemos la elección del coleccionista y en la elección del coleccionista estamos con el compositor Horacio Peña Horacio bienvenido a la biblioteca ¿qué tal Nery? ¿cómo estás? un placer inmenso estar representado en tu programa gracias por la invitación y es importantísimo lo que haces espacio a la cultura a la música y en este caso a la difusión de la música paraguaya cantautor ¿con qué tema nos vas a delitar por favor? voy a presentar una canción se llama Juan Pueblo una composición propia con arreglos del maestro Papi Basaldúa su hijo Dani Basaldúa es una canción que relata la historia de un albañil que quiere progresar en la vida el paraguayo que trabaja en silencio que persigue sus sueños que por más que viva limitadamente quizás en lo económico no es motivo suficiente para que él pueda progresar ser arquitecto el día de mañana persiga su sueño y sea feliz y en ese transcurso de tiempo de trabajar durante la semana si tiene un día para compartir con los amigos en su querido por Yuvi como se dice Andá con short y zapatillas entre casa para salir se pone un jeans o soropava él va sudando lo que da su juventud sin reclamar aunque el trabajo es de tu un albañil catupuru por las mañanas va construyendo emociones de su laña y yo covengo ni que hortellado ante las damas un semejante habilidoso de su fama en Paraguay todos conocen a Juan Pueblo porque la calle no conoce de los peros va a trabajar para soñar y sonreír sin reclamar lo que le toca por vivir es por Yuvi es la canchita de su barrio el piquibol y el tercer tiempo y los muchachos son la terapia sabatina del muchacho oñepuruma la vaquita para el asado en Paraguay todos conocen a Juan Pueblo porque la calle no conoce de los peros va a trabajar para soñar para soñar y sonreír sin reclamar lo que le toca por vivir en Paraguay todos conocen a Juan Pueblo porque la calle no conoce de los peros va a trabajar para soñar y sonreír sin reclamar lo que le toca por vivir en Paraguay todos conocen a Juan Pueblo porque la calle no conoce de los peros va a trabajar para soñar y sonreír agradeciendo lo que le toca vivir para soñar para reír agradeciendo lo que le toca vivir para soñar para soñar para reír agradeciendo lo que le toca vivir por vivir por vivir por vivir por vivir por vivir todos los domingos de 14 a 15 horas Nery Peña los invita a La Biblioteca un ameno encuentro con la literatura la buena música la cultura y un buen café La Biblioteca los domingos de 14 a 15 horas por Radio Ñandutí La Biblioteca La Biblioteca La Biblioteca